Una de las cosas que está en boca de todos, la verdad que uno sale a la calle, ¿de qué habla? Del casamiento del príncipe Alberto, que es de Mónaco, que parece que hay un rumor que la novia se quería borrar. Aparentemente están comentando, nosotros estamos con el equipo de producción tratando de comunicarnos con la novia, que no contesta los teléfonos. No, nada, no, nada, ella es nadadora olímpica. Bueno, y bueno, hubo rumores de que quiso abandonar el principado. Una cosa totalmente descabellada, ridícula, porque obviamente si vas a llegar a la instancia del casamiento con un príncipe. Ya le pasó a Forlán y a Zayda Nara, no sé, segundo caso de un casamiento... Pero bueno, pero ahí decían que Forlán podría tener otras eliminaciones sexuales. No es el caso de Alberto. ¿De Alberto de Mónaco? Bueno, él es mi maldito por parte de padre y más tiche. Por parte de madre, ¿no? No tengo, la verdad que no conozco cómo es el árbol genealógico. Bueno, pero a ver, ¿cuáles son las frases que se están manejando? ¿Hay frases? Sí, hay frases como sugestivas, o sugerentes. Quiso interrumpir los preparativos del casamiento y volver a su país por razones ligadas al novio. Por ejemplo, no terminó de pagar el catering. No, no tiene problemas económicos. Bueno, y te leo la frase que también levantamos de uno de los cables que llegaron. Sí. Como, no te rías, es dramático. Como imaginaba. Él la imaginaba en él una vida ejemplar. Pero, ¿qué cuento, qué relato le hizo Alberto de Mónaco? ¿Viste cómo andan con los relatos? ¿Viste que la gente... El modelo... No, ese es el relato. Ese es el relato del modelo argentino. Pero, ¿a qué te relata su modelo? ¿Viste? Como que uno tiene una vida, pero se ve de otra manera. Y entonces, ¿qué es lo que el relato? Es que no tenés una vida. Tenés lo que vos te acordás de tu vida. Exactamente. No hay vida. Lo que hay es tu percepción de la vida. Entonces, ¿qué te pasó? ¿Vos sabés lo que vos sentiste con lo que te pasó? Entonces, ¿no es un error entonces de Charle? ¿Veis cómo la hablo con cierta...? Que se comunique con nosotros, Charle. Sí. Y acá le vamos a invitar con un cafecito. Exacto. Y vamos a charlar sobre estos temas. Y se relaja. A lo mejor necesita como aflojarse un poco. Sí. En el sentido de... Le está demandando mucho a Alberto. A lo mejor le está demandando a Alberto que no sea la persona que Alberto quiere ser. Y que se hagan unos largos. Además, ¿viste cómo estás tenso? La verdad es de unos 40 largos. Para ella no es nada. Es una entrada en calor, 40 largos para Charle. Bueno, estaría mal entrar en calor a ver si Alberto responde. Ya debe haber respondido más de una vez. Si no, no se estarían casando. Esto no solo casan... Que son príncipes, ¿no? Llegan inmaculados al matrimonio. Pero si tiene dos hijos, Alberto. Ah, está teniendo dos hijos. Habrá sido in vitro. ¿Cómo? ¿Invito a quién? No, in vitro, invito. Habrá dado su semen para poder secundar a una mujer. No, con la intimidad de Alberto. Bueno, le decía... Charle tiene pinta de vincenio, ¿no? No. No, no. El casamiento es el primero de julio, la ceremonia religiosa, el 2. Ajá. No vamos a estar ahí. ¿Algún invitado argentino hay? Bueno... La madre de Ford. Que es candidata. Ah, entonces... No, va a poder ir porque está en plena campaña. Guillermo Vilas, que fue novio de... Ah, Guillermo Vilas, claro. ¿Fue novio de Carolina? Sí. 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 Tiene que estar con la tailandesa y sus dos chicas. Claro. Bueno, no se si van los cuatro. Hay muchachitas para... Miras, eh. Creo que estaba buscando Vilas para regalar, a ver si había algún colectivo. ¿Cómo colectivo? Y para tener una vaquita para regalarme agua. Ah, claro. ¿Tú edicionistas? ¿Lo ponen a con? El dici fue la vega. No, viste que uno no se usa más, mirá, lo... Regalas de caquita. ¿Pero qué? ¿Tú ponen a con una fuente caquita? ¿Qué imaginas? Una ficha seré casi. Una ficha seré casi. Que viva la experiencia. En el conurbano. Ahí está. Claro, no van a ir a una isla del Pacífico. Eso puede ser muy excitante y a lo mejor Charlene se siente bueno. Claro, ya protegida por Alberto. ¿Qué pierden los dos en el conurbano? ¿Por qué pierden? ¿Qué quiere decir pierden? Bueno, perder es una forma de decir. Pueden abusar. Bueno, yo te diría. Un mal modo, un mal trato. Bueno, gracias señor director con esta noticia entonces. Y dejando de lado... ¿Qué pasó? Vamos a la noticia. ¿Qué qué pasó? Ah, es cierto. Estamos en el panorama internacional. Bueno. Pero otro como desconcertado. No, no. Desconcentrado las dos cosas. No, pero lo que pasa es que realmente hemos hecho el matrimonio de los Mónacos. Porque si está hoy como invitada la señora Cristine Lagat, la ministra de Economía de Francia, que otra vez un europeo, pero por primera vez una mujer, al mando del Fondo Monetario. Bueno, las mujeres están tomando protagonismo, te diría, en todos los ámbitos institucionales, políticos, económicos, deportivos, no sé. Decime un ámbito y no creo que la mujer no esté... Cultural. Creo que el siglo XXI es el siglo de la mujer. Nos vamos. ¿Eh? Por suerte no vamos a estar todo el siglo. No, no, bueno, pero un cachito en siglo vamos a tratar de ocupar. Sí. Pero bueno, esta abogada, Cristine Lagat, de 55 años, ministra de Economía de Francia, deja su puesto para ser la nueva jefa del FMI. Bueno, esto a nosotros nos da una posibilidad de poder, digamos, teniéndolo a Vudú. Ah, que es un galán. Yo vi que Vicky Lagat es una mujer que... A mí lo que me gusta de Lagat es que se dejó el pelo blanco, se escanosa, no se tiñó, es una mujer que parece que muestra tal... se muestra tal como es. Bien, o sea que el INDEC no va a haber problema con el INDEC porque el INDEC muestra tal como es. O sea que ella va a estar de acuerdo con nuestro INDEC. Para eso. No va a querer que maquillen. Lo que pasa hoy es que va a estar de acuerdo. Y yo le mandaría a Vudú ahora, que todavía es ministro de Economía. Y que no se casó con Agustina. Es soltero. Claro, con Agustina. Pero eso, ¿está marchando? Pero en moto. Sí, en moto van. Sí, sí, sí. Pero bueno, tenemos la posibilidad de que supuestamente Cristín Lagarde tiene una visión no tan, diríamos, ortodoxa de lo que es el momento actual en el planeta. Bueno, veremos si eso se traduce en otra forma de asistencia del FMI, que no fue lo que hubo en las dos últimas décadas. Y el FMI, de alguna manera, una de las funciones que tiene en el mundo es dar asistencia, auditar a países. Grecia está en una situación complicada, paro de 48 horas, incidentes. Incidentes se han visto en todos los canales de televisión. Ayer realmente se dieron para que tengan. La verdad que fueron muy, muy fuertes los incidentes. Hoy es otro día de paros. Y hoy también se vota en el Parlamento Griego. No hay plan B. O sea, si no se vota favorablemente a la ayuda que le está ofreciendo la Unión Europea, Grecia no tiene plan. O sea, no se sabe qué puede pasar. O sea, no hay otras... Descartamos que Grecia vaya a su propia moneda, digamos. Bueno, pero imagínate, toda una moneda... Se cae el euro. Bueno, se cae el euro y eso es la RACMA. ¿Cómo imponen una nueva economía? ¿El peso? Eso no lo pensaron los griegos, ¿eh? O sea... Está bien que no hay una gran cosa. ¿El 1 a 1 con el peso? ¿RACMA-PESO? ¿Sabes que no lo he pensado? No, que un peso es un DRACMA. Claro. No me gusta. Los patasas, sí. Porque ya puedo revalorizar el peso, imagínate que... Bueno, entonces Díaz Cruciano hoy en Grecia. Se tiene que votar favorablemente porque si no... No solamente Grecia entra en un, diríamos, en un ambiente desconocido, sino el mundo va a empezar a caer como domingo. Una cosa increíble, ¿eh? Que un país tan pequeño como Grecia, que tiene 10 millones de habitantes, una economía tan chica, genere tanta zozobra en el... A mí me preocupa más el tema de Alberto de Monaco. Bueno, lo seguimos a frío. Lo sofrío. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!